¡Hey mis chicos! Aquí es Steven para un nuevo video para el canal. Esta vez Minecraft estuve en una entrevista en la caja negra, en el canal de Filu Newbs, donde Mike dijo que YouTube me parece mucho más entretenido que la televisión y contestó varias preguntas, como su comienzo de YouTube como Minecraft. Comentó muchas anécdotas sobre toda su vida y también cómo conoció en Minecraft y a Willyrex en YouTube. Habló sobre los compas e hizo trucos de magia en la entrevista. Tengo una caja negra acá y ya algo adentro. Sí, 19 años. Estás confundido. Una baraja. Una baraja. Queremos aprovechar tus dotes de mago y ver si está en verdad. ¿Alguna cosilla? ¿Alguna cosa que puedas hacer? Bueno, pues a ver. Una baraja francesa, la típica de picas, corazones, diamantes. La conoces, ¿no? Sí, sí. Pero aquí en España hay otra versión, que es la conocida. No, no la conozco. Vale, pues yo lo que voy a hacer es voy a pillar tres cartitas, así al azar. Te voy a dejar tocarlas, ¿vale? Que las toques hay, que son solo tres, ¿verdad? Sí, tres, tres. ¿Vale? Es importante. Yo no tengo mangas ni nada, ¿vale? No puedo hacer ningún tipo de trampa. Entonces, lo que vas a hacer es lo siguiente. Voy a voltear... Te hago con tres cartas, por cierto, que no he dicho porque estoy desentrenado, ¿vale? Entonces, no me veo preparado ahora para hacer un truco con toda la baraja, ¿vale? Pero bueno, vamos a hacer tres cartas. Entonces, vamos a dar una vuelta a la primera carta y fíjate que podría ser cualquier otra, pero bueno, es un comodín, ¿vale? Entonces, yo la voy a poner debajo y lo que voy a hacer es que suba, ¿vale? Fíjate que voy a hacer aquí un gestito mágico. Sube, sube, sube. Y el gesto y el comodín sube. Ok. Y lo mejor es que esto yo lo puedo repetir todas las veces que quieras. Tú te estás quedando flipando, ¿eh? Lo metes debajo y hacemos sube, 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 pum, y el comodín vuelve a subir. Y así todas las veces que quieras, ¿eh? Fíjate que a mí tú claramente debajo, ¿vale? Ni en medio de ninguna otra posición. Sube, 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 pum, y el comodín vuelve a subir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, quiero ver todas las tres cartas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Crees que hay tres comodín? O sea, creo que estoy estafando que voy a hacer un truco con un comodín, otro comodín y otro comodín. Sí. Bueno, a ver, si lo sabes, no lo digas. Pero yo creo que esto puede hacer más cosas. Por ejemplo, dime una carta. La del medio. La del medio. Mira, voy a adivinarte, píllala, píllala. Voy a adivinarte cuál es. Es el comodín. Sí. Pero fíjate que no es tan fácil cuando las otras dos cartas es que ni siquiera tenían cara. Ah, bueno. Tremendo. La verdad, una entrevista es demasiada completa. Que si te la quieres, ya la ver inmediato. El link está en la descripción. Y bueno, hasta aquí el video informativo sobre la entrevista de Mike. Deja tu pedazo de like y te invito a suscribirte y activar esa campanita. Ya que subimos videos todos los días. Yo soy Steven Play y hasta la próxima. Adiós.